¿Puente? ¿Cuál? Am lo dijo salte flojera de este cuerpo chambeador, y se pasó el día de asueto por donde no alcanza la 4T, y bueno, el tema lo ameritaba, en su conferencia mañanera, presentó el plan con el que busca dar atención a las miles, y dolorosas desapariciones de personas en nuestro país. Acompañado de la titular y el subsecretario de la SEGOP, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, respectivamente, el presidente dio a conocer la estrategia de búsqueda de desaparecidos, la, según Am lo, ya se aplica desde hace rato, y se implementará durante todo el actual sexenio. Además de dar detalles sobre este plan, López Obrador se comprometió que nunca más el Estado recurrirá a la fuerza para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo, por el modelo económico llamado neoliberal que se aplicó en beneficio de una minoría rapaz. De acuerdo con Alejandro Encinas, la estrategia de búsqueda de desaparecidos es el resultado de varias consultas realizadas a colectivos, familiares de las víctimas y, además, respondiendo a las recomendaciones de instituciones internacionales, especialmente la ONU. Todo para atender y nunca más caer en casos que considera uno, de los signos más ominosos del régimen anterior, aproximadamente 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar. Ahí no más para que se den una idea de la magnitud de la crisis humanitaria que se vive en nuestro país. Aceptando que se ha legislado y hecho avances en el tema, Encinas señaló que el objetivo de la estrategia será la implementación real de la ley general en materia de desaparición forzada de personas y crear el Sistema Nacional de Búsqueda. El objetivo fundamental es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno no para la búsqueda, localización e identificación, de personas desaparecidas y no localidades, así como investigar y sancionar a los responsables. Punto punto punto. La verdadera reparación del daño es la aplicación de la justicia, señaló el subsecretario de la SEGOP. Se espera que el Sistema Nacional de Búsqueda quede plenamente instalado en marzo, previo Encinas, para después informar que el nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda será designado mediante convocatoria, la cual ya fue publicada, y su designación se dará el próximo viernes 8 de febrero. Punto 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 punto. Las comisiones locales de cada entidad, por ahora solo trabajan 8 de las 32 punto 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 claro, habrá presupuesto para todo esto, el cual será bien aplicado, según, y no como en anteriores administraciones, como en 2018, que hubo 468 mil 946 millones de pesos destinados a tareas de búsqueda de desaparecidos, pero no más se destinaron seis de ellos. Signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta, signo de interrogación por otra parte, Encinas informó que ya se elaboran los protocolos para el desarrollo de las tareas de investigación, búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas en todo el país. Hay que contar con un enfoque que nos permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el territorio del país que, lamentablemente, se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina. Pero bueno, como de lo que se trata también es de hacer algo para que la cifra de desaparecidos se incremente, Alejandro Encinas indicó que una novedad que implementará la cuarta transformación es la búsqueda en vida de las víctimas, atacando el problema de las desapariciones forzadas y el de la trata de personas. Además, se pondrá atención a los migrantes, ya que se estima que hasta el 10% de las personas desaparecidas en nuestro país corresponde a este grupo, particularmente proveniente de Centroamérica.